En este Día Internacional del Libro, los quiero animar a dedicarse a la lectura de dos obras recientes. Uno, Siete Cabezas de Iván Puduje, este arquitecto tan notable que hace un recorrido por Santiago después del comienzo de la insurrección violenta, que trata de determinar cuáles son las siete cabezas que están detrás de sus acontecimientos y que termina, en la parte final del libro, haciendo una proposición muy interesante para intentar solucionar los problemas que nos aquejan. Compré el libro en la librería Laberinto, ahí frente a la Plaza de los Castillos, en Pitacura. Y una recomendación que viene de cerca, mi último libro, había que decirlo así, una selección de columnas en distintos medios, articuladas por temas, centrada fundamentalmente en el análisis de la derecha chilena y de las izquierdas chilenas. También se puede adquirir en librería Laberinto o comprar en Mercado Libre. Es muy bueno aprovechar este tiempo que tenemos ahora para leer con calma y también, si quieren, para incorporarse a algunos de los grupos de formación de Foro Republicano. Les van a poner el correo para que ustedes puedan escribirme y así poder trabajar sobre estos libros y otros en esos grupos de formación.